Los permisos, ¿no?, que genera mucha polémica porque hay gente que saca y saca permisos constantemente para evitar el gasto para el plaquero. Entonces nosotros estamos, la iniciativa propone que nada más cede un permiso por 30 días y otra extensión por otros 30 y ya está ahí. O sea, porque hay gente que lleva años teniendo permisos y permisos y hemos tenido problemas de inseguridad en coches que traen permisos y no traen placas. Entonces ese fue uno de los aspectos que se vio.